No hay necesidad de sentarse aquí. Ve con ella a quien tanto has engañado. Se hizo miserable llorando. Lo sé. Pero mira. Lo que voy a decir. Y lo que voy a hacer, he reunido mucho coraje para ese. Si sigues diciendo esas cosas. Entonces me empujarás hacia atrás. Escucha a Shamir. Escúchame con atención. Mona no, tendrá estatus. En esta casa, escúchame. Si hubiera algún otro hombre, él le daría tanto honor. Y te has casado con su amiga de la infancia. Pero lo, punto que se suponía, punto que iba a pasar. Ha pasado. Ella es mi esposa ahora. Ella es la madre de mi hijo. Y en este caso, no puedes repudiarla. Porque si la repudias, de alguna manera, repudiarás a mi hijo. Estimado. Probablemente Asra también va a ser madre. Lo sé. Y eso también lo sé. Eso a Asra. Y a ese niño permitirás que cualquiera haga daño. Por eso me preocupo más por el niño que está en casa de Mona. Matriz. Mona es mi segunda esposa. Y este tipo de matrimonios. Los niños sufrirán más. ¿Te volviste a casar? Sí. Tú ve que. Si tu corazón quiere. Usted puede hacerlo también. Al menos mi corazón no quiere hacer matrimonios múltiples. Así que está bien. Si no quieres. Es bueno. Y por favor de mi parte. No hagas preguntas difíciles. No estoy en un. Posición para responder. Alguien definitivamente te preguntará. ¿Por qué hiciste esto con Asra? Paren los dos. ¿Por qué estás discutiendo? Tu hermana se va a casar pronto. Y, Samir. Te lo digo. No te. Atrevas. A llevar a Mona. A la boda de Gina. Oye, pero estaba pensando eso. Este es el momento adecuado. Todos lo. Sabrán. Y. Ella conocerá a todos. ¿Qué te ha pasado? Es. La boda. De mi hija. Y tu hermana. ¿Qué dirán sus suegros? Su esposa. Salió de la casa. El día del compromiso. De Gina. Frente a sus suegros. Y el otro ha hecho el segundo. No. Tiene. Ni uno. Y los otros dos van caminando sosteniendo dos esposas. ¿Qué honor me quedará allí en su suegra? Dirán que no podemos dejar que las nueras se queden en casa. Te hemos provocado para que te vuelvas a casar. Seguirán burlándose de tu hermana. ¿Qué egoístas os habéis vuelto todos? Toma sus noticias. Mira adentro si está viva o muerta. ¿Qué noticias debo tomar? Es su esposa. Dile que tome el noticias. Mira. He reunido mucho coraje y solo para decirte una cosa. No tengo coraje para enfrentar a Asra. Y. Déjalo. Me voy. Shamir. Escucha. Escúchame. Shamir. ¿Ya vino Shamir? No estaba Shamir. Fui yo. Pero. Escuché la voz de Shamir. ¿Vino Shamir? Así que. Hacer la boda de tu hermana. ¿Qué gran distancia se ha hecho entre ellos? Como una zanja. Un loco de amor como Shamir ha cambiado. Todavía no lo hago. Han olvidado su historia de amor. Vaya. Shanaguaz. Hola. Hola. ¿Quién está ahí, Mona? Shamir. Salga. Quiero hablar contigo. Punto. Ahora tienes que pensar en hablar conmigo. No, hermano. Definitivamente hablaremos. Vamos. Entra por favor. Por favor pasa. No hay tiempo para la hospitalidad. Punto. Ve y consigue algo de comida junto con el té. Sí. Por favor, siéntate. Has establecido otro hogar para ti. Como si no tuvieras relación con nadie fuera de esta casa. Hermano, no hay tal cosa. Hermano, no hay tal cosa. Hoy en día lo que pasa en casa. Me sentía muy agotado. Por eso yo. Gente de cualquier casa. Comparte las penas de esa casa por igual. El cansancio de esa casa. Deberías compartir eso con Ashra. No así poner la carga tuya sobre sus débiles hombros. En lugar de compartir. Y establecer un mundo nuevo. Tú sabes cuánto ella te necesita. Lo sé, hermano. Pero también debes entender esto. Que no hice nada malo. ¿Qué quieres decir? Ahora tengo que darme cuenta de lo equivocado que estás. Hermano, una persona se casa. Para que esta dura vida se vuelva más fácil. Y lo más importante en un matrimonio es la paz. Y sabes. En la relación entre Ashra y yo. La paz tiene. Perdido en algún lugar. ¿De qué paz estás hablando? ¿Estamos ciegos? ¿No vemos que sigue cuidando de todos? Es un momento difícil para ella. Ella va a ser la madre de tu hijo. Shamir, ella. Te necesita mucho. Ven conmigo ahora. Hermano yo. Todavía no podré ir pero volveré pronto. Tienes que venir conmigo. De lo contrario ella morirá. Hermano vendré. Ven conmigo. No, no dejaré que te lleves a Shamir. ¿Dónde estás tomando a él? No quiero hablar contigo. Yo tampoco quiero hablar contigo pero Shamir no irá. Shamir. Sabes muy bien que no me pego a nada. Pero si me quedo atascado en una cosa. Punto. Nadie puede pararme. Dije que vinieras conmigo. Así que tienes que. Ven conmigo. Yo mismo se lo mando mañana. No necesito tus ruegos ni tu simpatía. Puedes interponerte entre él y Azra, pero no puedes interponerte entre él y Azra. Shamir. Hermano ya vengo. Tengo fe en ti. Azra, no te dejará volver. Lo que dije. Vendré pronto. Vendré pronto.